Proyecto Sonidero.com Ya nos acompaña la gente de la Guadalupe, Sonido Super Robby, allá, un, dos, tres, un, dos, tres, a la reina de Reina, ya nos acompaña mi carnalito Paquito Salsa y su novia Brenda, a la reina de Reina. ¡Vamos a iniciar! ¡Vamos a iniciar! Dice del Dajieve de Vigo, por una simple razón, apoyar a Sonido Exasilatino de corazón, por una amistad sincera, seguiré su televisión hasta que Dios quiera, mi carnal internerito, todo el barrio del Dajieve. ¿Cómo dices? Dicen que soy grosero, a Chile más lo puedo negar, hoy llegó el sonido exasilatino, con el que me vengo a reportar. Para el Cholito, Adán, Eva. Llegaron los hermanos Govel, toda mi gente de Pueblo Nuevo, donde estamos el 27 de octubre. Ya nos acompañan las chinisquis, Govel y su novia. Muchas gracias por el parito, ¿eh? ¿Quién dijo que no íbamos a venir? Pues ya se la pelaron, ya estamos aquí. Para Teller, René y la banda de los primos. Ya nos acompaña el Calambrina, el Púho, toda la gente del sonido Germany. Ya nos acompaña la gente de Santa Catarina. Ese comandante Meche, siempre aquí. Dices, van el famosísimo Farruko, incorregibles de la 26. El papá de los pollitos, Pachuquita la Bella. Van el genado, Chomel Tonto Negro. Puchis, hasta el Gabacho, todos los inconegibles de la 26. Para el canto, 11 de julio, esquina sur del movimiento. Ya nos acompaña mi carnalito, el famosísimo Don Dovar, Marcos y su Anis Corsa. Hoy para toda la banda de la 20 de noviembre, Pachuquidalgo, HC, Sonencuase. Sonencuase. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Ya nos acompaña la banda del primero de mayo, llegó la famosísima Güeramix y el búho. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Ya nos acompaña mi carnalito, el Pichisaurio, la gente del sonido Domi Music. Hoy así iniciamos, los abrazos de él y su esposa. ¡Cumbia! ¡Cómo dice! Llegó organización fantasma, organización presente es Héctor El Goyo, Manolo, Hernando, Frosiburro, un monstruo, todos los hijos de la guayaba y Lolita, ese mamá no es del cielo. ¡Cumbia! 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 Bañercano ¿Cómo dicen? Hoy en especial Club de Baile Legión Matancera Juanita Cristian del Papi El Primo Carizo Canciación sin nombre Colombia Felipe Ángeles Otra vez contigo Contigo Exas y Latino El famosísimo Rojo 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 Exas y Latino Cumbia Reina de Cumbia Cumbia De mi región Cumbia Reina de Cumbia Ya nos acompaña el domitilo Toda la gente de la Pañol Gracias hermano Gracias Dice por organización Los números uno Coetas en la salsa Puebla San Juan San Juan Pueblo Nuevo Los reyes a cozar ¿Cómo dicen? Una cumbia Para mi amorcito Ya nos acompaña mi Jessy Te amo Dice Para los vagos Sin nombre Chamo Bolso Marcos Omar Desde la 15 de septiembre Toda la familia Kikis Barrio de la Penny La presente es mi gente Sonidera Organización Baila Como Puedas Zapotlán de Juárez presente Dandy Zorro Pelón Polvo Manuel Sonisito Chicharrón Papayas Mi respa Juan Chomás El filipín Y valedón El famosísimo Tortas Hoy y siempre El caballero Éxtasis latino Vamos a acompañar Calambrina Ese Víctor Niño Luquis La violadora Del príncipe negro Las reinas del Dice saludos para Liz Joseph Freddy Reparte a su amigo Héctor Hoy y siempre Les decimos eso Liz Para el compadante Queso de puerco Llegó el famosísimo Erizo El pato Toda la banda De Tizayuca y Dargo Para mi canal El chuponcito Siempre con refilibles De la 26 Siempre Éxtasis latino El caballero Éxtasis latino Para el canto Y el dono Llegaron mis canalitos Sepatoni Organización Cachotno Famoso Bolobar El Mene El Gerson Estamos con ellos En su posada Pan el Rosco Miguel Mario Beto Resetti Steven Jessica O'Neill Organización LKS Desde Sacualita Hidalgo Y de mi región Éxtasis latino Llegó mi carnalito El Johnny Gutiérrez Toda mi gente De Zempuala Para Alan Toda la gente De Pisas del Caribe Toda la banda De los Coca-Colos Estamos con ellos El 30 de junio Nos vemos en Zempuala Llegó mi carnalito De Chota Todo el barrio Del sabor Siempre aquí El caballero Éxtasis latino Dicen La peligencita Me dio la inspiración Es el sonido de corazón Con tendibilidad Y originalidad A los mejores sonidos Apoyar Con el alma y el corazón Para que bendiga Nuestra organización Calandes Luis Yayo Marce Carlos Calán Roger Peca Gato Julio Todos los que me faltaron Ya no bebo Dicen Porque en el hospital nacimos Allí nos conocimos Un saludo con procesador Para el René Dicen Para el René Para el Chete Chuncho Para el padrino Tellecito Siempre que es así latino Llegó la nueva generación El pequeño ángel De las sabías Concendidas Pequen niños Macano HDG Toda mi gente bonita De Querétaro Estamos iniciando El caballero Éxtasis latino Ya nos acompaña El famosísimo ratas Del primero de mayo En este ser musical Bienvenidos Buenas noches Éxtasis latino Vamos a mandar El saludo Para Ramírez Sandy Para mi gran amiga A la cual quiero mucho Hoy le agradezco Bueno pues que nos está filmando Mis señores amigos De Proyecto Sonidero Hoy le quiero mandar Un saludo A una gran amiga De Éxtasis latino Ella es de las chicas Éxtasis Mi amiga Sandy Que bueno pues sufrió El maltrato A la mujer Hoy le quiero mandar Un saludo especial A ella Que se recupere pronto Y pues chavos Aliviándose No le peguen A sus mujeres Ni a sus ex Ni a nada de eso Vamos a respetar A las mujeres De ahí venimos Y la mujer Es lo más hermoso Del mundo ¿Verdad? Vamos a seguir adelante Porque usted viene a bailar Y nosotros A complacerlos Ya nos acompaña Mi gente de San Juan Solís La Biodaloda Del Príncipe Negro Como siempre Éxtasis latino Me acompaña en cabina Mi gran amigo Para que salga Allá en Proyecto Sonidero Mi gran amigo Domi Tildo El dominador de la música Sonido Domi Music En ese set musical Y vamos a trabajar Un tema sabroso El cual lo quiero Dedicar en especial Muchas gracias hermano Gracias Lo quiero dedicar en especial Para aquellos hombres O mujeres Que sus suegros Su suegra No los quieren Hoy me acompaña Mi gran amigo Desde San Agus La Siaca Y todos los pájaras Mi gran amigo El meme Porque el meme Lo vale Y meme es amor Dice ¿Para quién? Para el Gufi Ya nos acompaña Vamos a trabajar Un tema sabroso Y ya sobre la marcha Vamos a ir dando los saludos Para toda la banda Que nos acompañe Nos acompaña Sonido Super Congo La gente de Sonido Azteca Mi gran amigo De Sonido Salsifania El que una vez No se me olvida Que nos hizo el palo Con un radiador Para el camión Llegó la gente De Torna Donde estamos El próximo sábado En unos bonitos 15 años En Tornacusla Dice No traje una carta Porque no la pude hacer Pero te traje a mi banda Para que la dejes a conocer Para el Seor El Fobre El Sore El Guse El Seeker El Eros El Buki El Cero Son los que me faltaron Desde la 20 de Noviembre Vamos a trabajar Un tema sabroso Que hoy se lo quiero dedicar En especial A mi amor Que nos acompaña Porque dicen Que tus jefes Tu jefa No me quiere Vamos a trabajar Un tema sabroso El Caballero Para Freddy No quiero chefo Ni mota Quiero mi saludo Para toda mi bandota De Lucero Changuito Cilindero El Perro Los Cuatro Fantásticos Somos de Litros Del Ejicel Chester Chilaquil Todo el Barrio del Sabón Ya nos acompaña Dicen tus jefes Que a mi no me quiere Ya nos acompaña Santa Mez México Los Carísimos Hoy en especial Para ti mi amor Gracias por acompañarme Gracias por estar conmigo Te quiero mucho Dice como amigo Te conocí Como amigo Te saludé Ahora que te tengo De ti me enamoré Para el Ortiz Con mucho pero mucho Amor Si yo te amo Y en el listo Islapino Dicen tus jefes Que yo soy un Oye en especial Este tema Para Andy Scorza Que parte del Dóndova Tampoco te quieren Tus suegros hermano Ya nos acompaña La gente del Mr. Pato Perú si la voz Como dice Saludos con procesador Para la mejor organización Organización ADI Paquito Escamilla Dabo Dani Chaco Acelo Y Parence Rey Desde el cielo nos cuida Mi amor Nada ni nadie Nos va a separar Llegó el famosísimo Como Gilgen Toda la de besador manía Pena y seri Mara Pepe Y toncha la banda Ya nos acompaña el rojo Toda mi gente bonita De Torna El Guisache Santo Tomás Pepe Pepepepepepepepepepepec Éxtasis Latino Como dicen Dicen tus jefes Que a mí no me quieren Y yo me aguito Y me salgo a beber Dicen que yo soy Un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Un saludo para todo en la cara del Cocobombo Estamos el próximo viernes en el Cocobombo, eh Ya nos acompaña en Producciones Guerrero Y yo te amaré Para el ternerito Todos mis niños en el barrio Siempre quien Hola, mixtosis latino Ya nos acompaña mi hermanito del alma Pero los sonideros ¿Por qué te olvidaste de estos temas? Llegó la Sagradísima Conquista Mi carnalito Mario Y su nubia en la cuera Todas las cueras en la felipe Para Leida Desde Tlane Siempre exas y latino Sonido majestuoso A Zoya Tridalgo Desde Tlane Porque eres tú, mi amor, escucha Nadie ni nadie nos va a separar Pitufos Forever El Chino Todos los choclos Para el Pichisaurio Domi Music Domi Music Jatos, se acompaña el Gustavo y todos en la papelera Llegó mi carnalito De San Gabriel Azteca Jorjito Y que te busco solo pa' joder Para la gente del sonido callejero Mi carnalito El Payo Llegó Jorjito y Ariel Para Paquito Sanzas Y su Brenda Siempre te amaré Ya estoy en casa, gracias Dice, no es cierto Para mi, para mi jade, mi amor Siempre exas y latino De parte del Alberto Te amo, te amo, amor Que soy borracho y un loco también Yo le... Éxtasis latino Como dice Ya te amo Ya nos acompaña Proyecto Sonidero Y que yo nunca Saludos para el Checho Y la Arely Toda la gente de San Bartolo Porque eres tú Llegó la Piolina Y el secado Mix Y nadie nos va a separar Ya nos acompaña el sonido de la Provin Porque... Luces arriba, luces abajo Sonido, éxtasis latino Que bonito trabajo De parte de sus aitanos El Chola Cholito Coco, Moe, Plaza, Dani, Eva Toda la gente de la Provin Siempre aquí El Caballero Éxtasis latino Como dice Llegaron los niños Lucky La violadora Escuchas al Caballero Bueno pues no se les olvide El próximo 14 de Julio Están invitados con mis grandes amigos Que allá se encuentran en la puerta Un valedor del Caballero Llegan la presencia Aquí en ese mismo lugar De... Los Carambao Mis grandes amigos El Inge llega Regresa con ustedes El 14 Sonido de Cadáx Vanidocho Leron y el Chucho Mix No se les olvide Les vamos a hacer la cordial invitación El próximo viernes Estamos de regreso Allá en el Cocobombo Éxtasis latino Y mi gran amigo Lalo Lavose No lo olvides El viernes 22 de Junio El 23 Estamos de regreso Con mi gente bonita De Tornacus La Hidalgo En unos bonitos 15 años Después la siguiente semana Nos vemos el 28 Estamos trabajando El 28 Jueves 28 Estamos trabajando En la disco De la secundaria Técnica 49 Estamos allá el jueves El viernes Estamos en un baile Con causa Para toda la banda Que nos acompaña Para que ustedes nos apoyen Es para apoyar a una niña Que está muy enfermita Y en verdad De corazón Quiero que nos acompañen Porque todo lo que reunamos En ese baile Se le va a quedar A la pequeña La presencia De mis grandes amigos Los Carambao Mister Pato Sonido Germany De mi gran amigo El señor Germán Escamilla Y su hijo El Jimmy En la presencia De DJ Compas Y en la presencia De Lexus y Latino Ya nos vemos Vamos a seguirle a la música Porque usted viene a bailar Y nos vamos a echar Unas rolitas De las que le gusta Bailar a mi compadre El Oscar Camus Todo el barrio del sabor Vamos a bailar sabroso Para el esquino Para el esquino Para el esquino azul del movimiento Y el perrito Tachito Ya nos acompaña La niña Julieta Y esa es la rueda ¿Cómo dice? Sabrazo Ritmo 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 Oye así toca el éxasis latino Un sonido chiquito Pero bonito Humilde, sencillo Éxasis latino ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bailamos Un sueño hecho realidad Hoy éxasis latino Te venimos a apoyar Todas las morenas De la prepa 4 Siempre aquí Éxasis latino Ya nos acompaña El moreño de Pachuca Mi carnalito de Chilaquil Concha la banda Para el barrio Hoy así se baila Chulo acordeón Dicen Casi guapos Y la banda de primero de mayo Todos los bautizas Vicky Joja El sonido moreno Chilaquil Pollo Donar Bolet Charly Gaviota Norma Sopi Tocha la bandota Siempre aquí Siempre aquí Esto sí es latino Oscar y el erizo Todos los fármacos De la 12 Colonia Miguel Hidalgo EKTP La Chiquita la Bella Dicen Chulo acordeón Y ahora en la guacharaca Ya nos acompaña Los casi guapos Toda la banda del primero Ese es un pilote Dicen Para el Comanche Para el Pancho Para el tío Diana Maribel Alexandra Llegar los vagos sin nombre El Chanjar Gonzo Marcos Ese amor Para la LL De septiembre Machuco Hidalgo Como dice Allí estaba una noche Para el H&C Que radica en la 20 de noviembre Nuestro sería ni mentada Organización Galanes Anunciando su llegada El Boer Peter Donde quiera que sea Y su carnal el Galán Dicen Dicen los dinosaurios Se sentirán En la prisonia En Nopal Salsa Los Locos 22 Que se queden para la historia Quinto Camiloco Caco Yuma Todos los que faltaron Con mucho pero mucho amor Para Eva Y aparte de Adán Ese chono de la Provi Pan el Gendalo Gabi Petro Can el Choco Chupón Parruca Yadira Todos los que faltaron Siempre Inconregibles En la 26 El Calotas Siempre Camallero Exasilatino Hoy estamos iniciando Nuestro primer set musical Ya nos acompaña El dominador Domi Music Ya nos acompaña La flaca sonidera A ver si viene El Ramón Nucía En la cabina No traje una manta Porque no la pude dibujar Le traje a toda mi banda Para que la puedas reportar Todos los caudillos del Chiadi Pofos Ojo de Agua Niños Luqui Chulas Manía Magos Sin Suerte Vicente Guerrero Choclos Odecent Goofy Todos los cotizados Todos los cotizados forever Los niños Los niños del barrio Comprázame con la del fantasma Del amor Porque la tocas bien perrón Siempre Exasilatino Muchas gracias en verdad A toda la gente Que bueno pues siempre 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 nos acompaña Siempre está con nosotros En verdad No tengo palabras Para agradecerles a todos Y cada uno de ustedes Que bueno pues nos apoyan Porque somos un sonido Un sonido nuevo Un sonido chiquito Dice Para las producciones Más perronas De Pachuca Hidalgo A huevo que sí Estudio Pachanga Records DJ Pichisaurio Hoy con el caballero Exasilatino En verdad En verdad muchas gracias Vamos a seguir adelante Porque tenemos únicamente Tres temitas o dos A ver si por ahí viene Ramón Para mis grandes amigos Los polos en lápiz Tocha la banda El negro de cubitos ¿Por qué? Para los hermanos Estrada Toda la gente Del Río del Monte ¿Por qué? Se habían de perder Tu amor y mi amor Para Nicole y el Lata Esa noche Están comprando los dos Sintoxicin Hoy para mi amorcito Que me acompañe esta noche Gracias mi amor Para Laura y el Nacho Mucho pero mucho Amor Otra vez Cuando me quedaré Para Oscar Cabos Para Oscar Cabos Esa noche Para la ruta Soriana del Valle Entre la camioneta Chonel 1028 Chiquilina Grupación Alfa Que me acompañe esta noche Proyecto Sonidero Yo me muero por ti Que culpa tiene la amapola De haber crecido Que culpa tiene el éxasis latino De tener esa voz tan perrona Organización Gananes Pite hasta el cielo Como dice Organización de la Providencia Y para el M Ricardo Pantes Jr Todos los carnalitos forever Para esos niños locos Para ese de todo Ese putazo y el cono Si vendas yo me muero Ya nos acompaña la gente de sonido Robin Para el cano Y la violina Como dice Ya nos acompaña el niño Toda la gente de mi niño Tezontle Se me olvidaba Nos acompaña la negra Echan el tezontle Para el sonido travieso De los hermanos Cruz Apoyando a Teresa Tlapacoya Vale José Oriando Yese Rojas Oscar Lerizo Farmacos 12 EKTP Como dice Vale Chistín Físico cápito De pura roja Del amor La profe Para mi niña Con mucho pero mucho Amor La Fer Ana Lalo Y el blando Y se desentula Hidalgo Barrio más popular El tesoro La banda de la planta Verde Chiri Caralito Yayo Y Sergio Hola nos acompaña la güera Nos vemos el próximo 13 de noviembre Estamos en la colonia Guadalupe Con sonido Robi Ya nos acompaña la piolina y el cano No te olvides Pachuca Hidalgo Sábado 14 de julio Producción es Cruz el vampiro Fanático del Lalo Carambao De Cadanzo Anidoso Neroz y Chucho Mix No falte 6 Si no estás yo me muero de amor ¿Cómo dices? Porque memes amor Ya nos acompaña el ternerito Ya nos acompaña se me olvidaba mi amiga Yadira Yadira Carpio Siempre que estás así latino Esto es latino Encuentro hay día el mongrano Organización Batos Locos de Celería Para el ese Congo De mil huesos Ese chimuelo Si no estás yo me muero por ti Si no estás yo me muero por ti Dos temitas y viene Mi gran amigo Jorge El Berraco Muchas gracias hermano Jorge Por brindarnos su planta de luz Gracias hermano Dios te bendiga Para la banda de La Planta Verde Ese yuyo carnalito Sergio Dula Hidalgo Contra nuestro mundo Porque no venimos volando Ni mucho menos caminando Pero te venimos alegrando Para todos los son latinos en lata Bueno danza, jugadera, seré, J. Luqui Siempre que es Como dicen Si no estás yo me muero Yadira 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 Es de Tula Hidalgo Ay que sabroso tema ¿Verdad? El Caballero Éxtasis Latino Vámonos únicamente ya dos temitas Porque viene Jorge El Berraco La voz del barrio Mi gran amigo En verdad muchas gracias Por felicitarnos Tu planta de luz Muchas gracias Para el famosísimo Danone Hoy le quiero mandar el saludo Para mi gran amigo El famosísimo Danone Hasta USA De parte de la coreana Con todo el amor Del mundo Hasta Los Ángeles California Para mi gran amigo Danone Vámonos con un tema De salsa Que lo quiero dedicar En especial Para mi gran amigo El famosísimo Chilaquil Vamos a trabajar Un tema Que lo quiero dedicar En especial Para todos Grandes amigos Éxtasis latino Familiares Que tengan Ustedes Que estén allá Arribita en el cielo En verdad Les quiero mandar Un saludo Y hoy les quiero mandar Una felicitación A toda la banda Que nos acompaña Los que tienen la dicha De ser padre Muchas felicidades En verdad De parte de los amigos Éxtasis latino Vamos a bailar Un tema de salsa El caballero Éxtasis latino Para toda la gente Que se nos ha adelantado Hoy para el chanis De parte de mi secretaria Un futuro de realidad Vesta incierta Floreza Déjalo pasar hijo De la realidad Floreza Te llevaste al amigo ideal Floreza Palos jacigosos Primero de mayo Siempre en sopilote Sí señor Floreza Vicky Yoka Llevaste al amigo ideal Y ese chile aquí Y entre lágrimas Te duele Un poquito Es hermanos y amigos Escuchando el pastor Que decía Sabes de corazón carnal Que aquí estamos contigo Él no morirá Para Laura Xiomana Hasta el cielo Cámbiade De verdad lo siento mucho hermano Floreza Compañera de la rienda Para los pitufos forever Chicharo Todos los choclos Para mi amigo Milton Gove Su novia Y la chilisquiz Y el sonido federal Si llevaste al amigo ideal Para quien Para la buena Del canon Como dicen Ya no se acompaña en la vida Amigo todo tu camino será mis caminos Que en tu memoria la lucha siempre seguirá La naturaleza Hoy le mandamos ese tema igual Hasta el cielo La naturaleza Para Félix Ibarra Allá en el cielo La naturaleza Compañera de la realidad La naturaleza Te llevaste al amigo ideal Detrás de los fríos cristales Llovia tristemente Ya no se acompaña la gente Que son Puerto Rico Y las grandísimas conquistas Llegó la güera De la pacoya Siempre exasisladino Oiga Solo la naturaleza Nos cambia de lugar Todos vamos para allá Para eso nacimos Y se crecimos como diablos locos Así nos pusimos Ese es Saman Stuart Diablo Ese andré jamón Fantasma Folfo El Sacrifunky Un ropón, guayabas, pollo, tío, rojo En la realidad En Chandis Hasta donde te encuentres De todo de corazón Toda la banda del porvenir Esos rollos de diablos locos Para Juanito el sapo Conguero De corazón Organización de niños duque Y la violadora Y su hija de Pedro Pérez La conga Dicen el cielo manda a Dios En el infierno Satanás En la colonia Guadalupe Los misteriosos Un día nada más Siempre con ese esperadito Para nuestro compa De Lázaro Sancielo Éxtasis latino ¿Dónde está lo que fuma marihuana? En torne de mesas Luquid y J Bueno pues nos vamos al último tema Porque viene la voz del barrio Con su espectacular equipo de audio Mi carnal Jorge Para el famosísimo No sé Allá en el cielo De parte de todo su barrio UGH Es Frick Es Frick Yes Y Paco El gordo Dizzy Turcu Gofer El carnalito inolvidable El famosísimo No sé Y bueno pues como les dije En ese ratito El éxtasis latino Complace a toda la banda Y en verdad Pues vamos a trabajar un tema Que mucha gente Que mucha gente odia Critica Este ritmo Para el famosísimo Loco Daniel Hernández Y el Sambo Dice Vamos a trabajar el último tema Porque viene Jorge Berraco Vamos a bailar un tema sabroso Dice Para el chingado Sambo Hoy cumple un año en el cielo Para el chingado Sambo De parte del Dandy Cachorro Cachete San Agustín La Ciaca Vamos a mandar Para el ternerito Los niños del barrio Éxtasis latino Esta banda pide que les toque huepa Vamos a bailar sabroso Como le gusta este tema a mi Jensi Báilalo, disfrútalo Esta banda pide que les toque huepa Para el ratón Pide que les toque huepa Un, dos, un, dos, tres Éxtasis latino Para el Goofy I.G. Echo Sonido Capri Toda la Capri Manía Dice Ayuca Porque memes amor Organización Baila Como Puedas San Agustín La Ciaca Tortas El Huicho Felipín Organización 11.4 para Mari Mi amiga Mari Y la chela Ya no tomo Un, dos Un, dos, tres Este es otro éxito Éxtasis latino Mari hermana del meme Un, dos, un, dos, tres Ya nos acompaña la Calambrina Toda la gente de Sonido Germany Organización Los Junior Colombia Benito Juárez Goldimix Un, dos, tres Hoy para el Vaca Se me estaba olvidando mi gran amigo el Vaca Toda la gente de la Benito Juárez Para la Chaparrita del más sabroso Toda sus hermanas, su mami Estamos el próximo año Con ellos Príncipe Negro Exacilatino Desde Tula, Hidalgo La Planta Verde Sonido Maime Chiri, Sergio, Chucho Un saludo para Santo Tomás De Tornacuste, Hidalgo El Rojo, El Pollo y Etino Hoy así se baila en San Antonio El Desmonte Un aniversario más de Producciones León Muchas felicidades, carnales De cielo bajo un duende con una rosa en la mano Cada pétalo decía Mari no sabes cuando te amo Ese Donald, El Mirador Ya nos acompaña el sonido Capri Carlos Incorregibles de la 26 Calotas Y en Brixa Silatino Saludos para el Bacabelito Juárez Cristian, Nelly, Kenny De Patria del Pony ¿Cómo dice? Rojo, rojo, rojo Ya nos acompaña la negra A los así guapos Y la banda del primero de mayo Todos los bautistas Falcón, Almante Meche, Meche, Meche Para los muñecos de largo Todos los araganes Los carlos Donido Cobra Cronos Ese cebra Y todos los que faltaron Extasis Latino En especial para Vicente Dulce El de Jardines de Moreno Secatepec Puro sabor Decirle que hay un arroz en la mano Ata pata lo decía Mari No sabes cuando te amo Ese Donald, El Mirador Llegó mi amiga Lucero Todas las mamis y sus locas Para los polos Que como les gusta el hue El lápiz El Sebas El Polo La Buena Mix Y su esposo Mi compadito El Búho Escuchas al caballero Y Pati A la Buena y el Búho Estaba pata pide que le toque huepa Estaba pata pide que le toque huepa Para Pati la esposa del Cala Jornal EX-AXIS-LATINO Ya nos acompaña en cabina El DJ oficial de EX-AXIS LATINO Es DJ LUCY En torno a mesas, Luqui DJ Para la gente de Sonido Dalí, Sonido Ramses Toda la organización, toda la banda sonidera Viene el Berraco, mi gran amigo Jorjito Lamos Hoy para Carlos Sanchitos y Notoncha la banda del Probi Gracias por ver el video